Música Retomamos y lo hacemos a caballo con esa noticia que dejábamos antes de hacer este alto en el camino con Albert Castillo nos hablaba, bueno nos hablaba, nos decía lo que podía, él dice que tiene la información pero que tiene que dosificarla la UCO tiene pruebas demoledoras contra Sánchez de República Dominicana, nos ha pillado el tiempo y Rafa Paz y Juan Carlos Bermejo naturalmente querían hacer su aportación Bueno pues sin duda alguna que es la noticia del día que la van a estar haciendo viral en las redes y bueno era lo que estábamos demandando durante todo este proceso de la pandemia que sabíamos que había habido robos de esas subvenciones, que había habido mordidas y luego ha llegado toda esta saga de coldo de ábalos y por supuesto que la prueba definitiva son las cuentas bancarias entonces en este momento hay que recordar pues a unos informadores de temas de corrupción que se han hecho famosos en Youtube, que son la familia Royuela que han ido presentando supuestas pruebas que no han sido confirmadas pero que van exactamente en la misma dirección de lo que ha dicho el compañero Castillón en esos vídeos de Youtube como digo se han mostrado unas supuestas cuentas bancarias en lugares que yo recuerdo ahora como Panamá y México no recuerdo República Dominicana pero es posible que también y desde luego que ambas informaciones confluyen y por supuesto tenemos ese otro centro de operaciones que es Marruecos ha dicho Castillón que eran cinco países en los cuales se estaban investigando yo estoy convencido que a estas alturas tienen las cuentas bancarias y como ha dicho el compañero pues lo difícil aquí es probar Los Royuela están, parece ser que son recibos falsos ¿Cómo? Los Royuela parece que son recibos falsos Hasta ahora no, que yo sepa, nadie ha llegado ni siquiera a confrontarlos o sea ellos, por supuesto no ha habido ninguna querella contra los Royuela por esas informaciones, o sea que de momento se han quedado ahí Pues están como organización criminal ante la Audiencia Nacional No, ellos han sido implicados en el tema de presencia pero no por esas informaciones ellos han sido implicados por el tema del juez presencia pero en ningún momento que yo sepa tienen ninguna querella sobre las cuentas bancarias que ellos han Están perseguidos, en cualquier caso me dicen están perseguidos por la organización criminal por la Audiencia Nacional Pero por otras cuestiones, no por esas informaciones De acuerdo, de acuerdo, en cualquier caso perseguidos por organización criminal Sí, pero esa información encaja con lo que ahora se está diciendo desde un primer momento sabíamos o se decía que durante la pandemia con todas esas astronómicas cifras que se estaban dando para comprar mascarillas, guantes y vacunas que había habido no solo en España sino en todos los países organizaciones dentro de los gobiernos que han ido recibiendo una serie de dinero de esos contratos Carlos, Juan Carlos La verdad es que esa noticia casi esbozada sobre la OQ pone en guardia para una próxima semana que va a ser tremenda otra semana de televisión para no perdérsela, señoras y señores Carlos Si los indicios, si lo que se rumorea y algunos sabemos pero no podemos demostrar pero si sospechamos que ocurre en República Dominicana la OQ logra demostrarlo es el final del gobierno es el final de muchas personas del mismo Ayer la Sexta hizo un programa fantasmagórico acerca de Rusia en el cual me fui nombrado no voy a entrar en eso y les dije a la Sexta a ver si hacen un programa de Marruecos porque ahí sí que sería más interesante que fantasmagorías acerca de lo que Rusia intenta a nosotros presionarnos Marruecos es una pieza clave en todo este entramado y la República Dominicana me consta que podría serlo perfectamente en cuestión de supuestos blanqueos y supuestos cuestiones económicas que haría caer el gobierno la cuestión es importantísima Bermejo, Bermejo esboza una sonrisa hace un sonido gutural y ahora se lanza Bueno, cuando salga a la luz el tema de la UCO opinaremos a ver qué es lo que hay ahí pero me estoy acordando ahora de las grabaciones estas que están saliendo de mi amigo el golfo y su amante entonces la Bárbara la Bárbara no, no mi amigo el golfo ah, Bárbara Rey ah, perdón sí, sí mi amigo el golfo mi tocayo vamos que no sea mi amigo el emérito y entonces ahí hay unas comentaciones que le dice le dice esta Bárbara le dice Juan Machó dice yo puedo entender que los políticos aprovechen que están ahí para ganar dinero porque claro es que el trabajo es muy duro y no sé qué pero es que se han pasado de la raya decía es que se han pasado de la raya y decía el otro sí, sí ya te digo es que deberían de llegar a un pacto Aznar y González y no echase uno al otro nada porque claro es que incluso me puede ralpicar a mí y le dice a ti ¿por qué? sí, sí puede ser puede ser frenar dice esta gente además utiliza esta terminología esta gente tiene que terminar ya con estas comisiones de investigación Carlos bueno pues vuelvo a reiterar lo que estoy defendiendo hoy con respecto a la corrupción que es que está todo impregnado de corrupción que parece normal y hasta las más altas instancias esa conversación que ha relatado aquí está en YouTube del rey de mérito es gravísimo pero gravísimo está asumiendo la existencia de una corrupción está manifestando que quiere taparla y no combatirla y el que es el que tiene constancia de un delito y no lo denuncia el código penal es muy claro al respecto bueno lo que estamos hablando es del Deep State el famoso Deep State el estado profundo del cual pues se le ha cargado se le ha tildado de conspiranoico a Donald Trump por hablar de él pero cada vez que hablamos de estas traumas de estas tramas no traumas de estas tramas corruptas que parece que están son endémicas de la propia democracia está hablando del Deep State está hablando de una estructura interna que es ajena o que es anterior y posterior a cada uno de los partidos políticos y que los partidos políticos que llegan al gobierno deben respetar su pena de que ellos mismos sean acusados de lo mismo que acusan a los demás volvamos a la estructura y la pregunta es que estructura tenía este gobierno y sus atláteres en la República Dominicana este es un asunto que va a marcar estoy convencida la actualidad en los próximos días y probablemente quien sabe si la próxima semana no pilote precisamente sobre esta esta información que tiene la UCO en sus manos absolutamente demoledora sobre Pedro Sánchez en República Dominicana cuando menos por lo poco que hemos escuchado ¿por dónde van vuestras opiniones vuestras reflexiones? Pues no sé yo República Dominicana no es precisamente un país con el que no haya o sea hay acuerdos de extradición hay acuerdos de de compartida o sea no es el sitio ideal para los delincuentes creo yo por lo que hemos la experiencia que hemos tenido estos últimos años como para ocultar esto pero también te digo una cosa tener cuentas en un país extranjero no es un delito el delito es no declarar los bienes que hay en esas cuentas y su procedencia ese es el delito pero no el hecho de tener las cuentas porque a veces estigmatizamos a la peña diciendo es que tiene cuentas en Panamá es que no sé dónde coño si eso no es ilegal si si pero aquí no hablamos de no hablamos de dinero solo en República Dominicana o sea todos los caminos no conducen a Roma conducen a la República Dominicana señores si estamos hablando de esas cuentas es porque tienen que ver con toda esta trama del PSOE que lo que faltaba para entender la trama es decir bueno si ha habido un tráfico de influencias pero que han sacado en claro Pedro Sánchez o Begoña porque si no se han llevado dinero realmente dónde está el delito entonces cuando aparecen esas cuentas bancarias si es que existen y se pueden relacionar con la trama es que es donde está el delito yo solo un detalle porque estabas digamos minusvalorando un poco el papel de República Dominicana creo recordar si no me equivoco creo que estoy en lo cierto que tanto José Bono como Felipe González adquirieron la nacionalidad de la República Dominicana José Bono sin ninguna duda y creo que Felipe González a pesar de que también tiene la venezolana creo que también le concedieron la República Dominicana o sea que estamos hablando de un lugar que ya tiene su pedigrí en esto de digamos como una puerta de salida y quería hacer un último comentario al hilo de la pregunta que le has hecho a Juan Carlos hacia dónde puede ir a mí mira de las muchas cosas que ha dejado caer el compañero Castillón porque las ha soltado así es una que me viene a parecer muy importante que es que están esperando a que haya un juez que tire de la manta y eso me parece muy interesante porque evidentemente son inteligencia no son tontos y saben que si dan esa información al juez equivocado pues se va a morir y luego hay otro aspecto por eso lo ha matizado Castillón perfecto muy inteligente y hay un segundo aspecto que yo siempre insisto en que estamos ante tendencias mundiales la pandemia fue mundial los fondos que se han dirapidado han sido a nivel mundial en este caso en la Unión Europea ese mismo problema ya ha surgido ha pasado o sea o sea filtrado que ha sucedido en otros países entonces yo lo que creo es que la UCO está conectada con servicios de inteligencia internacionales y que esperarán el momento adecuado de que surjan ese tipo de delitos o sean probados en otros países para subirse a ese carro y exponerlos en España y aprovechar esas tendencias creo que se me entiende Carlos Paz ¿podrías afinar un poco más? Bueno la verdad es que yo creo que yo al menos hablo de oídas en esta cuestión el propio Castillón que sé que tiene información no ha querido darla y es todo prudente y yo en este punto de la cuestión de la República Dominicana apuntar que no olvidemos reiterar Marruecos también Bono Felipe González tienen casas allí pasan largas estantes pero ahora estamos en la República Dominicana en la cuestión de la República Dominicana si entiendo que no es un país menor en todo este tinglado es verdad que tenemos bueno acuerdos con ellos pero es un país en donde todo apunta cada vez que vamos indagando en esta cuestión todo apunta a que ha sido allí donde supuestamente pudiera haberse escondido parte de dineros que no sabemos la procedencia por favor Rafa Pal que seguro que vais a recordar pero se me ha venido a la cabeza en República Dominicana estaba el avión de Maduro que fue requisado por los Estados Unidos noticia que dimos en este programa ojito que también los venezolanos están allí en República Dominicana o sea que estamos uniendo varias vías en el sentido de que igual que Panamá es un centro operativo como paraíso fiscal pues en los últimos años se ha puesto digamos entre comillas de moda la República Dominicana son cosas que se nos escapan evidentemente porque ninguno somos expertos en eso pero cuando hay indicios pues nos llevan a pensar que ahí se está cociendo algo y ha aparecido muchas veces que se hacen distintas investigaciones aparece la República Dominicana ¿y cuántos viajes ha hecho el Falcón a la República Dominicana? claro por ejemplo por poner un ejemplo sí que perdona pero yo ahora mismo contádmelo pero no sé a cuenta de que venían esos viajes ni nadie han aparecido por ahí ni nadie sabemos el número y yo diría que grosso pero no se sabe el motivo por el cual se hicieron eso bueno pues a mí ese es otro indicio el mayor de los que acabamos de decir desde luego esos viajes no justificados a la República Dominicana si los cruzas con esas supuestas hay que decir todo el rato supuestas cuentas bancarias pues ya tendríamos el melón abierto sobre la pista de Venezuela efectivamente el avión de Maduro expropiado por Estados Unidos y el Falcón haciendo noche cada dos por tres algo se cuece el Falcón español del gobierno español algo se cuece en República Dominicana todos los caminos nos llevan al mismo lugar que más vale que fueran ya cambiando el avión el Falcón oficial del gobierno pero por qué porque no es cómodo para el presidente porque no no tiene reposacabezas cómodo seguro que es por dentro debe ser comodísimo pero es un aparato que tiene ya más años que el canalillo dudo que las piezas que recibe sean ya de fiabilidad y es que eso no se fabrica si es que insisto yo si fuera el presidente del gobierno me plantearía el viajar en ese aparato porque alguna vez ya ha tenido que aterrizar de emergencia pues les hablábamos anteriormente de la manifestación que va a tener lugar este próximo domingo día 20 de octubre a las 12 del mediodía en la plaza de Castilla Alejo Vidal Cuadras pues viene animando desde sus redes a participar en esta manifestación de la misma manera naturalmente que lo hacemos nosotros pero he leído un poquito más allá esta es una manifestación convocada para pedir nuevas elecciones ante una situación absolutamente insostenible del país esta manifestación es para intentar que Sánchez se marche y que nos deje levantar nuevamente esta nación pero Alejo Vidal Cuadras no se queda ahí señoras y señores lo ha expresado en una entrevista que ha concedido esta mañana el radio lo que tendríamos que hacer es ir a la Moncloa y sacar al presidente del palacio a garrotazos bueno esas son las cosas que se dicen en los bares y por la calle pero bueno no deja de ser una declaración pues un poco sensacionalista porque sabemos todos quien tiene el control de la policía digamos que es un poco para agitar un poco a las masas esas declaraciones un poco para revivir a ver básicamente la gente no se cree que se pueda salir de este agujero la gente sabe perfectamente que el PSOE tiene pues un un suelo de votantes de 8 o 9 millones de personas y que con los todo esa corte de partidos comunistas e independentistas pues le da para formar gobierno y bueno pues hubo una oportunidad el año pasado que se perdió pues básicamente porque mucha gente se abstuvo y no se dio cuenta de donde podíamos llegar y bueno pues ahora la única manera que existe de echarle es evidentemente a través de informaciones tan potentes como las que está sugiriendo Carlos Albert Castillo que tiene la unidad central operativa de la Guardia Civil esta manifestación para intentar frenar la situación insostenible demoledora que vive España en cualquier caso veníamos comentando en este programa durante toda la semana que ya se empieza a hablar de fin de ciclo los socios están empezando a ponérselo verdaderamente muy mal al presidente del gobierno algunos ya dicen aquí huela podrido y podemos por ejemplo habla ya del fin de ciclo en el PSOE tanto por la corrupción como por la crisis de la vivienda por cierto de la crisis de la vivienda vamos a hablar hoy también de esa ideita de bomberos ¿verdad? de hacer huelga de pago a los propietarios la que faltaba ¿verdad amigos? los escándalos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al gobierno de Pedro Sánchez unidos a la crisis de la vivienda tienen un sabor a fin de ciclo esta es la conclusión a la que llega la dirección de Podemos expresada en una editorial publicada en el diario en el diario red aquí hay algo que huela podrido señores bueno básicamente lo que pasa es que muchos casi todos los partidos de lo que llamamos ultraizquierda están desechos por los malos resultados electorales y por sus enfrentamientos internos tenemos a Compromís tenemos a Esquerra República de Cataluña a sumar que no se sabe ha sido un aborto con perdón de la palabra pero antes de nacer incluso ya está destrozado bueno en esta coyuntura en este en este momento Pablo Iglesias que es el verdadero motor intelectual de Podemos está viendo que puede rascar de sumar en el sentido de que sumar al estar en el gobierno con el PSOE pues poco puede decir sobre su corrupción y entonces ha cambiado como he dicho hace unos minutos un poco de orientación de estrategia y ha pasado a la guerra a la guerra contra sus no sé si llamarle socios sus enemigos barra amigos de sumar y hace una semana ya hubo una manifestación en Madrid sobre el tema de la vivienda y un servidor vio unas imágenes por Twitter que no acabó de entender no acabé de entender en el cual se ponía una facción de los que estaban en la manifestación llamándoles a otro vergüenza eran los de Podemos en realidad los que estaban llamándoles a los de sumar vergüenza vergüenza por estar en el gobierno y estar apoyando esas medidas lo que quiero decir es que pues están viendo una debilidad evidentemente de sumar de sus bueno hasta hace pocos socios y bueno pues Podemos va a la carga una carga evidentemente de chichinabo si me permitís la expresión porque siguen estando apoyando al gobierno pero bueno existe la posibilidad de que intenten aprovechar esta coyuntura o que podrían llegar incluso a dejar de apoyar algunas de de las leyes que pueda pasar intentar pasar Pedro Sánchez bien señores pues cambiamos de asunto y nos vamos con el fiscal general iba a decir el fiscal general del distrito en que estaría yo pensando pues en que distrito ha dado durante toda la semana la información más profunda y analizada desde todas sus perspectivas aquí sobre el asunto del fiscal general del estado que por cierto no se da una circunstancia así en España Carlos Paz nunca ¿verdad? es la primera vez en ningún caso es inédito ni en España ni en el mundo es inaudito al norte de la República Centroafricana no se da ningún caso bueno tendremos que indagar efectivamente de Medioáfrica para bajo una acusación en el caso García Ortiz pedirá el rastreo de la filtración del novio de Ayuso las acusaciones populares ya preparan el siguiente envite contra el fiscal general el Tribunal Supremo ha abierto una causa para investigar a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos penado con hasta cuatro años de prisión manos limpias va a solicitar el rastreo informático esta es la madre del cordero de la filtración de los datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid el sindicato de funcionarios pedirá la trazabilidad de los correos electrónicos para conocer cómo y cuándo le llegó la información confidencial de Alberto González Amador oigan esto es de alcance tiene enjundia si lo alucinante es que uno se mete bueno escucha a los socios de Pedro Sánchez o incluso a sus ministros y están diciendo que le quieren imputar por decir algo que es verdad yo he leído cosas en Twitter esta semana que es que vamos me fruto los ojos o sea gente negando el secreto de sumario y bueno pues las obligaciones que tiene un fiscal encima un fiscal de cumplir con los protocolos con los procedimientos legales uno se queda o sea parece que ya no existe nada no existe ninguna legalidad con tal de defender a este hombre que es pues una pieza digamos que es caza mayor dentro de lo que es el aparato del PSOE y evidentemente pues le están defendiendo porque bueno pues si dejas caer una pieza como esa claro le podrían imputar podría largar bueno podrías tener un segundo ábalos o sea lo que no puedes hacer desde su punto de vista es dejar caer a uno de tus socios de tu gente más importante porque evidentemente tiene información y ya lo ha dicho que puede dañar pues pero que no lo va pero que es buen hombre y que no va a decir esta boca es mía efectivamente Rafa Pal habla de unas declaraciones del fiscal general del estado donde dice que hombre que sí que naturalmente que él tiene una información con la que podría hacer mucho daño pero hombre que naturalmente él por dios él no va a decir esta boca es mía bueno sobre este asunto yo lo lo que sí le vamos le recomendaría al fiscal este que no me va a hacer ni puto caso es que si tan seguro está de que es inocente y que no ha hecho nada pues que hable con Sánchez y le diga que dimite no hace falta que Sánchez nombre un nuevo fiscal general no pasa nada hay personas ahí de sobra para llevar la fiscalía y mientras se resuelve eso si luego resulta que no ha hecho nada como él dice pues que lo nombren otra vez y así queda como dios dicho esto yo veo bastante difícil que el supremo pueda demostrar la procedencia o el filtrador de este de este asunto lo veo difícil porque los medios de comunicación que lo recibieron no van a a citar sus fuentes eso no lo van a hacer no me extraña mucho es verdad que hay una coincidencia muy coincidencia que es que el día ese de la filtración o la noche de la filtración supuesta filtración él le pide a la fiscal jefe que le pida al otro fiscal ¿no? al que está en el caso le saca del partido de fútbol ese ¿no? que estaba viendo el hombre el fútbol ahí en el Bernabéu no sé qué y entonces que es que me ha llamado el jefe y necesitamos los correos de no sé qué y el otro pues si los tiene no sé quién nada pero vete a casa y me los das y no sé qué bueno es verdad oye perdona perdona déjame que te interrumpa eso tiene delito hacerte salir de un partido del Real Madrid solo para pedirte los correos electrónicos es que eso sí que entonces ¿qué pasa? que es una coincidencia muy coincidencia ¿no? pero también es verdad que esos correos no solamente los tenían esa persona lo tenían 15 o 20 personas no sé cuántas más también y ha podido filtrarlos cualquiera y cualquiera puede ser incluso alguien que quiera hacer daño a Ayuso dentro de su propio partido porque nos acordamos del tema de Cifuentes ¿no? ¿quién filtró los vídeos robando las cremas? el propio partido fueron los suyos o sea que cuidado todos a tierra que vienen los nuestros ¿no? era así ¿no? era así bueno ya saben que el presidente del gobierno está defendiendo al fiscal general del estado por cierto el presidente se ha vuelto medio loco se ha puesto a insultar al novio de Ayuso un delincuente confeso bueno tremendo el gobierno por supuesto lo hemos escuchado también en este programa durante la semana dando apoyo al individuo bueno sepan ahora que los fiscales planean llevar la imputación inaudita de García Ortiz a Bruselas para forzar su caída las asociaciones que representan a la mayoría de la carrera quieren dar nuevos pasos para forzar la dimisión de Álvaro García Ortiz el primer fiscal general del estado imputado de la historia fuentes consultadas por lo que hoy día explican que una de las vías sería elevar la situación al ámbito europeo el objetivo pasa porque la comisión europea a través de la presidenta Úrsula von der Leijer o el comisario de justicia Didier Reinders o en unas semanas posiblemente el irlandés Michael McGrann se pronuncie a favor de la ejemplaridad de los altos cargos del aparato judicial y en particular del ministerio público ¿alguien aclara todo esto por favor? bueno pues a ver vivimos en un casi un estado confederal que es la Unión Europea y bueno pues un asunto como este cuando no puedes digamos que cambiar o modificar lo que está sucediendo porque te estás enfrentando al poder supremo que en este caso es el aparato del estado pues te saltas a ese supraestado que es la Unión Europea y buscas ayuda pero bueno como hemos hablado en otras ocasiones pues todavía no está bien claro si realmente la Unión Europea aparte de una cuestión consultiva o una especie de presión política pueda contribuir a defenestrar a un altísimo cargo como es un fiscal general del estado pero bueno es la única opción que les queda y desde luego si alguien sabe de derechos son los fiscales y sabrán las competencias que pueda tener en este caso en la Unión Europea yo sinceramente lo dudo que pueda cargárselo pero bueno cada vez que he escuchado yo que se confía en la Unión Europea para que solucione algo nunca ha solucionado nada me parece generalmente en fin más que inocente eso eso es una es utopía es decir además es que el reglamento que regula el funcionamiento de esta figura es que no permite destituirlo de alguna manera o sea es un cargo que cuando se le nombra la única forma de echarlo de ahí es con una inhabilitación con sentencia judicial que además luego tendría que ser firme o sea que es que esto no o sea si no hay forma no hay un órgano asambleario que pueda decidir destituir al fiscal general es como el gobernador del Banco de España le nombras el gobierno pero luego no puedes destituirlo sí el caso es que tenemos al presidente del gobierno hecho un manojo de nervios naturalmente vara a palo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como les adelantábamos y analizábamos al inicio del programa y en fin ve que todo se le va cayendo la querella se le ha ido al traste vamos a escuchar al individuo su versión y sobre todo que está desaforado se ha puesto a llamar espérate mujer de esposa de delincuente bueno vamos a vamos a escuchar la perspectiva habla Sánchez vamos a ver cuál es la opinión personalísima del presidente del gobierno sobre este asunto absolutamente inédito en la historia de España y bueno como dicen nuestros colaboradores inaudito en la historia del mundo sobre esta cuestión del fiscal general del estado yo creo que el gobierno de España se ha manifestado desde el primer momento de manera clara y rotunda nosotros respetamos como no puede ser de otra manera la posición del tribunal supremo pero respaldamos la acción del fiscal general del estado y respaldamos la acción del fiscal general del estado porque ha hecho su trabajo ha hecho lo que debía hacer que son dos cosas la primera perseguir al delincuente y en segundo lugar combatir la desinformación y un bulo bueno a ver si no existe secreto de sumario a partir de ahora como van a poder perseguir futuras filtraciones el problema y ahí es donde yo creo que los fiscales se indignan es porque una de digamos de de los fundamentos de toda investigación es que hay ciertas cosas que no se pueden sacar a la luz porque pueden impedir que esa investigación proceda es decir que puedes alertar al delincuente para que borre pruebas para que en fin por eso el secreto de sumario no es ninguna tontería cuando estás haciendo una investigación pues hay ciertas cosas que no pueden salir a la luz pública si resulta que la máxima autoridad de los fiscales en España se salta el secreto de sumario con qué cala vas a obligar mañana a un servidor por ejemplo si le llega pues unos datos de una y yo lo filtro ¿cómo me van a decir a mí que estoy cometiendo un delito? oye perdona si es que el fiscal general del estado lo ha hecho y no le ha pasado nada pues es que eso abre un precedente pues muy peligroso amigos la inmigración sigue ocupando y preocupando enormemente a este país a esta nación miren la inmigración irregular a Canarias se duplica mientras cae un 42% en el resto de la Unión Europea ahora escucharemos a Sánchez como una de las propuestas de Meloni que es trasladar fuera de espacios de la comunidad de la comunidad europea pues sacar a los inmigrantes él lo llama deportación dice que que no está que no está de acuerdo en cualquier caso como abordamos este asunto yo creo que ya es peluznante ¿no? estamos hablando de 42% el modelo migratorio que se ha realizado en todos estos decenios ha sido un fracaso y si no pues echamos una ojeada a Francia al Reino Unido a Suecia y además con modelos migratorios diferentes pero con una base si se me admite filosófica del buenismo y de la corrección de que todos eran bienvenidos no la situación nos ha llevado a que haya zonas de Francia recordemos cada dos por tres en varias ocasiones se han levantado han incendiado coches la situación de este verano en el Reino Unido o la situación de Suecia que está el ejército en la calle desde hace tiempo y no se hace con las riendas ya se habla de Suecia un país fallido ante toda esta situación por no hablar de la situación de Alemania con los turcos o en el norte de Italia hace unos años que fue la justificación de por qué la explicación la Liga Norte tuvo tanto auge esas ideas están terminando y muchos países están volviendo al canciller alemán habla de remigración abiertamente y Meloni propuso que se le tildó de todo por proponerlo unos centros para luego remigrar a esta gente fuera del espacio en concreto en el caso de Italia pensó en Albania y ahí es donde tal pues todas estas cuestiones que fue tildada de todo Meloni ahora Europa entiende que es una vía posible para trabajar y poner solución que no es solución va a ser un parche pero a la situación de la inmigración que es insostenible fíjate nosotros en la situación de Canarias por la que pasó Italia hace unos años y le ha costado incluso a Salvini juicios y este tipo de cosas en Canarias no cabe ningún ninguna persona más ha habido islas que tienen una población enormemente exigua y se ha quintuplicado su población con toda la problemática que conlleva esto en el fondo de lo que estamos hablando es de cambiar el modelo migratorio porque no ha funcionado con todo y con esto hay gente todavía que sigue pensando que el modelo migratorio es maravilloso y que funciona bueno pues ya tenemos nosotros ciudades como Barcelona Almería Bilbao en donde la situación es y nos van advirtiendo que es similar a la que atravesó París o Marsella hace 10-15 años bueno pues o elegimos cambiar el modelo migratorio o pereceremos como ha perecido Marsella por ejemplo si estamos ante un cambio de tendencia realmente estas noticias que se han filtrado esta semana y bueno lo que está pasando en la Unión Europea hay que atribuirlo recordémoslo a las elecciones las pasadas elecciones al Parlamento Europeo y las que han ido habiendo en países como Austria como Italia como según que regiones de Alemania las propias elecciones de Francia aunque en la segunda vuelta se revirtieron pero fue un gran triunfo del partido de Marine Le Pen en otros países de Escandinavia del norte de Europa y bueno pues finalmente ha fructificado en que bueno pues se está cambiando las tornas evidentemente como dice Carlos pues de momento son como parches pero hay que valorar el aspecto positivo de que por ejemplo la izquierda va a tener que asumir que estamos en otro ciclo en ese sentido a mí me gustaría decir una cosa que llevo unos cuantos días queriendo decir es con respecto a los menas estamos viendo hay entrevistas en internet en los algunos centros de menas por ejemplo de Vitoquiles en los que se demuestra que los menas no son realmente menores que lo que hacen y esto yo creo que es algo que se diría pero esto no es noticia ya sí sí pero esto no es noticia pero te agradezco que lo digas pero todavía no ha llegado al parlamento europeo o sea estamos con una gran mentira porque como sabemos como tú bien has contado en tu programa lo que hacen es romper sus papeles para que de esa manera pues aparezcan como indocumentados y luego se inventan la cifra yo creo que hay una solución que en algún momento yo la he escuchado hace unos años que es hay un análisis de huesos tú puedes determinar la edad de una persona con un análisis de huesos y ahí se acaba todo el tema porque hay que recordarle al público que nos está escuchando que si los menas si tenemos que acoger a los menas y darles comida casa hasta un teléfono móvil es porque hay una normativa de las Naciones Unidas que los niños porque se considera niño una persona de 17 años de 16 que no están acompañados de sus padres están en una posición de desamparo entonces el país acogedor se tiene que ocupar de ellos ahora ¿qué pasaría si se demuestra que los menas no son tales menas? pues que se les podría mandar para casa por así de fácil pero ustedes han visto o sea en este programa hemos compartido imágenes con todos ustedes que llegaban unos gachos como armarios además vestidos con ¿cómo se llaman? los buzos estos de neopreno y con teléfonos móviles con un aspecto pero vamos ilustroso y naturalmente dices ¿esto cómo va a ser un niño? si yo me encuentro esto por la calle y me escondo en un portal pero de qué estamos hablando que no todos los menas son delincuentes que no todos los menas son mayores de edad pero que nos están metiendo gato por liebre que se están cachondeando de España de usted de nosotros y de todos los impuestos hay que convertirlo en un mena hay que convertirlo en un mena en un meme el tema de que los menas no son menores es que no son menores hay que empezar a abordar ese tema directamente y enfrentarse y decir bueno vamos a ver ¿cómo puedes demostrar tú que esa persona tiene 17 años si ha venido sin papeles? porque lo diga habrá que comprobarlo de alguna manera y como resulta que hay métodos médicos para comprobar qué edad tiene una persona pues que pasen por ahí es como el polígrafo que no es el carbono 14 ¿verdad? exactamente que no es una cosa tan complicada y que no tenemos la obligación de recoger a todo el planeta que venga aquí y que tenemos la obligación de si son menas devolverlo a sus padres que es un dato importante no existe si lo son si son menores hay que devolverles a sus padres ¿cómo nos podemos quedar? estamos encontrando niños y en cualquier caso que hay que entender pero es que grandísima parte de la izquierda vive al margen de la realidad y acuérdate de aquella mujer de Podemos que decían que son nuestros niños son nuestros niños un auténtico delirio bueno esta semana ha aparecido un vídeo de un votante de Podemos en Barcelona al cual le han robado el teléfono móvil unos moros que iban en patinete y el tipo al final del vídeo reconoce mira esto yo no lo estaría diciendo si no me hubiera pasado esto pero ahora me encuentro totalmente desprotegido la policía me ha dicho que no pueden ir a por ellos porque son reincidentes y tal y ahora pues el tío desperta lamentablemente tiene que despertar así es triste que la gente se despierte por eso como habría que dar un tío de orejas a las gentes de Canarias por no entender ahora lo sufren sus carnes y ahora protestan no protestaban cuando sucedía en Barcelona en Madrid o en Sevilla somos un país somos una comunidad y lo que le afecta a uno nos debería afectar a todos Juan Carlos a ver es verdad que habrá mena de estos que dicen que son mena y que no lo son no no son tíos como castillos lo que pasa que con que solo haya uno que no sea así es decir tenemos que amparar a esas personas ¿no? porque lo dicen los derechos hasta que se le devuelva a su padre pero fíjate es que cuando ha empezado el tema María José si es que lo de los menas que no quiero decir que no sea grave pero es que estamos hablando de cuatro gatos porque realmente aquí lo que está ocurriendo es que a Canarias están llegando miles y miles todas las semanas o todos los meses pues se está pidiendo auxilio y eso no son menas son menas son unos poquillos la mayoría son normales y entonces el tema es que hacemos con toda esta gente este es el tema entonces ¿qué pasa? que en Canarias están hartos porque ellos están almacenando allí a las personas y aquí llegan pues con cuenta gota nadie se quiere hacer cargo no sé o sea la peña se pone de perfil ¿sabes lo que te quiero decir? todos muy buenas palabras pero al final la pregunta es ¿podemos aprovechar a estas personas o sea darles cobijo y aprovecharlas para sufragar el grave problema que tenemos en España de déficit de no las respuestas de personal las respuestas no yo creo que depende de las personas porque los que tienen porque al final Carlos esto no es un tema de dónde vengo sino tu gene ¿cómo eres? o sea si eres una persona decente o no lo eres o eres una persona que quieres integrarte o no quieres o si eres un asesino o un violador o no lo eres esa es la clave ¿cómo diferencias a esas personas? si vienes sin papeles no sabes si tienen un historial delictivo claro y eso ya es sospechoso ni su historial médico ojo ni su historial médico recuerdo cuando aparece todo lo de la gripe del mono creo que era en Ceuta y se quejaban no querían hacer la prueba o sea estamos admitiendo en nuestro país a personas que no sabemos qué tipo de delitos tienen nosotros hemos contado en esta casa y en otro programa como de pronto estas almas cándidas del señor que vienen a buscar un futuro mejor venía de quemar viva a su mujer y llegó a Barcelona y quemó a otra viva ah bueno que esto todo es solo un ejemplo no tengo programa para contarles más ejemplos sobre este asunto sobre la inmigración que tienen noqueada a nuestra nación vamos a seguir hablando no será no será hoy tenemos otros asuntos para finalizar el programa que seguro van a concitar el enorme interés de todos ustedes en este viernes previo a esa manifestación el próximo domingo día 20 de octubre a las 12 recuerden Plaza de Castilla Madrid pero ahora ahora les voy a llevar a un lugar extraordinario cierren los ojos olvídense de todo porque vamos a disfrutar les llevo a los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas nuestros postres caseros y todo preparado con ingredientes pues de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia calle Azcona 45 Madrid reserva tu mesa hoy nos vamos pero volvemos en 0,0 tenemos la recta final del programa viene potente potentísima esta última parte Pool Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pool Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen